Como casi todos los sistemas educativos de América Latina, el hondureño presenta retos históricos y estructurales. Estos obstáculos propician deficiencias en la formación de competencias necesarias para el desarrollo del país. Para combatir este rezago se dio la siguiente iniciativa. La investigación, el panorama de la educación de la primera infancia y la lectoescritura emergente de carácter regional en la que participaron los miembros de RedLay, se realizó con el propósito de constatar si las políticas de la región están alineadas a los lineamientos de la evidencia científica con la finalidad de proponer recomendaciones que permitan implementar programas con calidad, equidad y justicia social para la niñez en sus diversos contextos. Se está aspirando a fortalecer el sector de la educación porque se necesita mayor inversión y dentro de la inversión es fortalecer todas las capacidades docentes, establecer un hilo conductor entre la formación inicial y la formación permanente del profesorado para poder generar un cambio educativo, es decir, se necesita innovar metodologías de trabajo de tal forma que genera un impacto positivo en el logro académico de los niños, las niñas. Y la tecnología, por lo tanto, va a ser considerada como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de ese tipo de capacidades docentes. Este análisis se realizó a partir de un marco teórico sobre las buenas prácticas en educación para la primera infancia, según lo concibe la evidencia investigativa desde un punto de vista íntegra, conformado por ocho dimensiones, ambiente político y financiero, supervisión, monitoreo y acompañamiento, enseñanza y aprendizaje, capacidad de personal, liderazgo y gestión, relaciones socio-afectivas, diseño, ambiente y seguridad del aula, familia y comunidades y salud y nutrición. Los resultados de este estudio los dio a conocer Carla Paz, investigadora de Redley en Honduras. En el caso de la lectoestrutura emergente, que es un elemento sustantivo de esta investigación, porque se trata de reconocer un ensadío natural de los niños y las niñas. Cada vez que nosotros como padres nos aproximamos a leer un cuento, a rodearlo de textos, a hablar directamente con el niño, estamos favoreciendo la lectoestrutura emergente. Nuestro currículum sí contempla el ámbito de la conciencia, perdón, contempla otros ámbitos, pero no el de la conciencia econológica y el concepto del impreso. Y por lo tanto, posteriormente, sobre todo con el impulso que Perema ha dado a las dinámicas de la lectoestrutura, se ha empezado a incorporar esto en las secuencias didácticas que se utilizan en los CEPREM. Por lo tanto, va a ser importante que cuando revisemos y actualicemos el currículum, incorporemos la lectoestrutura emergente como un estadio articulado de ámbitos que se requieren para luego esta etapa de lectoestrutura inicial, que realmente es significativa para la vida de nosotros, de seres humanos, porque nuestro cerebro cambia. Cada vez que una persona aprende a leer y escribir, su cerebro ha cambiado. Y esa es la lucha que siempre tenemos que hacer por alfabetizar. Entre los resultados encontrados, podemos destacar que se identificaron planes curriculares para la educación inicial y prebásica que abordan la diversidad cultural y la infancia con discapacidad. Igualmente, que la preparación docente en el campo de la educación emocional es necesaria, entre otros indicadores más. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE.